Y desde la Universidad de la Cumbia, Lojevilla. Yo quiero volver a verte, Yo quiero volver a verte, Volver a bailar contigo, Volver a bailar contigo, La música de aquel disco, La música de aquel disco, Que me gusta tanto, Que me gusta tanto. Yo quiero volver a verte, Yo quiero volver a verte, Volver a bailar contigo, Volver a bailar contigo, La música de aquel disco, La música de aquel disco, Que me gusta tanto. Que me gusta tanto. Repilla Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Repilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo